Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día que hayas hecho click De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Bueno, acabamos de entrar en partida, así de simple Si lo llego a saber me pongo antes a grabar, pero es que literal, yo sé que lo digo muchas veces, pero es que lo digo de verdad Vale, voy a hacer una cosita, voy a irme con Mei, no, me apetece, no A ver, vamos a ver que tal, bueno tengo esta skin, bueno si, esta skin también me gusta No me la he puesto mucho, bueno es que tampoco juego mucho Mei, sin embargo sí que me gusta Claro, es que hay, hay muchos personajes, muchos héroes, que a mi me gusta su dinámica Pero a pesar de, pues de todo, pues siempre tienes digamos tus favoritos, no Y Mei, aunque a mi me gusta mucho, no le toco tanto No la, ahí, vale, están escribiendo y no sé ni lo que están diciendo, pero bueno, ya está Y Mei en este, por su largo disparo, es bastante buena, a ver, aquí tengo curiosidad Con esta skin, ah sí, 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 sí que se vacía Yo no sé si se vacía esta skin, vale, tenemos un bastión, espérate que me doy yo sola Deja, déjalos, déjalos y seguimos Uno menos, espérate que me ataca, vale, me está atacando por detrás Me tarda un poquito a tomar posaquillo, vale, ay, 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 que esta no es de mi equipo, perdón, perdón, ay, ay, que me estampo Uy, 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 uy Diga, vete un poquito a tomar posaquillo, vale Vale Espérate que me mata Vale, una menos Vale, tía, quita esto Ay, Dios Ay, pobre, perdón Que no me había dado cuenta, que no me había dado cuenta Tía, es que ser Mei es difícil, eh Decir lo que queráis Pero sí, puedes hacer mucho, mucho daño Pero, eh, si no te das cuenta, el muro de, ahí va Mierda Me ha dado y no he podido Espérate Vale, te voy a enfriar Te vas a Ahí Vale, así un poquito Ok Espérate Hola Ha ido por mí, me cago en todo Ahí está Llevo tres Y una asistencia Vale Vale Hola No he podido ponerme el cubito No pasa, no pasa nada Tío Yo me estoy Me he llevado Me acabo de dar cuenta He hecho tres kills Pero Tío Me he llevado al Al robot Me he llevado al robot Para mí Espérate Que si no es tú y yo No, no van Vamos a ello Ay, pobre tica Vale Vale Ahí está Dale un poco Posa Anda Vamos a seguir Vale Date que calcule yo Ahí Vale Fuera Necesito sanación Necesito sanación Déjalo Déjalo Espérate Voy Te ayudo Si es que yo no sé por qué vas Tú sola Espérate que está por aquí Vale 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 ¿Dónde vas? Te estoy viendo Espérate Yo me pongo el cubito No pasa nada Vale Vale Ahí Opa Ahí está Espérate Te lo voy a quitar Vale Espérate Que me ponga el cubito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me parece Me parece Son los tres Han puesto Conmigo Mírales Mírales Míralos Míralos Los tres Me estaba El bastión Sobre todo Me estaba esperando Eh El bastión Me estaba esperando Tampoco Tampoco Tan mal Bueno, no hemos hecho Mucha skill Estas partidas Por lo que veis Son más partidos Hola Se la ha comido Vale Ha ido para allá Yo Te parto un poquito quieta Vale Mierda Te parto un poquito quieta Zarya Sabes Te puedes parar un poquito No pasa nada Para que yo te haga El kill Te haga la kill Que yo soy un DPS Chiquitito Bonito No Gente Ay Nada La justicia llueve del cielo ¿Dónde está? Ahí está Me lo voy a llevar Ok Está muerta Está muerta ¿Sí o no? No lo sé Pero yo Vale Voy a tirar la ulti A ver si Me hacen caso Vale Vale Les hemos tirado para atrás Lo que Es La cosa más Es tirarla Cubito Vale Hola 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 Que inquina La Zarya Que No me lo puedo creer Solamente He muerto Cuatro veces Con Mei A ver Sé que a veces Fallo Bastante Pero porque Tengo que Tengo también Que encontrar La manera De mover El ratón Digamos que A mí Todo esto Me sirve Para Entrenar Vale Un cubito Mírala 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 Tío Déjame En paz ¿Por qué Me miren La Zarya Por mí Déjame Hola Lleva Veinte La Zarya Lo que Sí que Estoy Intentando A Aprender Es El mover El ratón Lo rápido Posible Para poder Hacer Las kills Bien Tío Que llevaban A cero A cero Espérate Te doy Con esto No pasa Nada Espérate Un momentito Ahí Está Hola Buenas Noches De verdad De verdad Quintina Tienen Todas Esta Gente Me lo llevo ¿Vale? Ahí Está Vale Vale Ven Ven Nos protejo Mientras tanto Bueno No 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 está Mal No están Mal Las kills Vale No está Mal Está Bastante Bien A ver No ha sido La No ha sido El mayor DPS ¿Vale? Pero Creo Que hemos Hecho Bastante Tío Se lo lleva El breaking Ball Y Esta Moira Se la lleva Porque me Ha estado Curando Me ha estado Curando La pobre Ha estado Bastante Lo que Sí que Voy a Dejar El Vídeo Por aquí Me ha gustado Mucho Me Otra vez Retomarla A ver Lo que Sí que Me voy a Centrar En Un héroe De hecho Lo voy a Hacer Más que Nada En agosto No Pero En septiembre Sí Me voy a Centrar En un héroe Bueno En dos Héroes Que va a Ser Dos Vídeos Por Por Semana O sea Vamos a Tenerlo Sí o Sí Seguro Y va A ser El Bueno Voy a Darle Caña A Ase Y Voy a Darle Caña A Mei Vale Esta En el Mes De Justamente De Septiembre Que vamos A tener Sí o Sí De hecho Me la Acabo De apuntar Porque he estado Haciendo Un planning Me han Aumentado Las horas Que he estado Hablando También Con mi jefe Digamos El de la vida Real Sabéis El de fuera De youtube Y de twitch Y Me va a poner Un par de horas Más Y con eso Porque yo Le he pasado Fatal La hora Del trabajo Un descontrol Tremendo De hecho Me hubiera gustado Empezar Este verano Los streams Y cuando Sí que Sí que Eran las cosas Estaba ya Todo listo De hecho Lo tengo Todo listo Todo niquelado Todo Todo a punto Todo es para darle A grabar A grabar No A streamear A directo Y no he podido Hacerlo No he podido Hacerlo Con mucha rabia Porque a mi Me gusta estar Mucho con vosotros Leyendoos También En los comentarios Y eso Así que Voy a hacerlo breve En septiembre Se vienen cosas Dejarme que lo termine Pero Digamos que Como estamos en un vídeo De un DPS Voy a darle Y yo Pues como Yo he probado Todos los héroes Hay unos que me llevo Mejor o peor Pero hay veces Que sí que me salen Partidas guapas Así que Pues Os leo en comentarios Así que Me despido Todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias.